También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, en este caso los dirigentes del PAN. Acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que si era militante del PAN. Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo? No, tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón. Porque todavía hay tiempo para que García Luna actúe como testigo. Protegido o el equivalente. ¿Qué responsabilidad tiene o debe de tener el exsecretario de Gobernación con Vicente Fox, Santiago Cris? Hay muchas cosas. Habría que ver en la cuestión legal quién es el que se hace cargo de los temas de seguridad. Sin Gobernación tenía la coordinación de los temas de seguridad en ese entonces. Pero eso es otra cosa. Qué bueno que él se deslinda de esa responsabilidad. Y lo que hay que esperar es a ver si van a haber otros testimonios y que se siga la investigación a fondo. No se puede tapar el sol con un dedo. Porque esto no es militante del PAN. Debe de haber infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN, defendían la estrategia de Calderón de García Luna. Manuel Espino dice que le advirtió a Felipe Calderón. Sí, y hay otros testimonios. El general Ángeles sostiene eso. Y otros. Germán Martínez. Él también dice eso. Que sí sabía, Felipe. Que sí le decía. Que el que estaba de secretario de Gobernación, Ramírez Acuña. Eso es lo que dice Germán. Le advirtió a Calderón. Que no era correcta la estrategia.